Hola, bienvenidos amigos de Bricomanía. Hoy hace esquí bastante fresquito, pero no importa, porque tengo la solución, sí señor. Hoy voy a hacer una mini estufa de leña. Bueno, va a ser un proyecto fantástico para eso. ¿Qué tengo? Tengo un barril de acero inoxidable y tengo unos tubos para chimenea. Os digo un poquito las medidas para que os hagáis una idea de diámetro. Este mide 200 y este otro mide 150. Así que, si os parece, es un proyecto bonito bonito el que empezamos ya. Comenzamos. A ver, cogemos nuestro tubo de 150 de diámetro y mirad, estos papeles son los tipo pegatina, los que son autoadhesivos. Entonces, colocamos nuestro tubo aquí en el centro tubo de chimenea y dibujamos. Ahí. Y vamos también a recortar. A ver, ¿está todo? Perfecto. Vaciamos el interior y luego lo vamos a pegar en el barril. Como veis, he hecho dos. Uno va a ser para el bidón y el otro para el tubo. El tubo de 200 milímetros. Retiramos el papel protector y vamos allá. Cuidadito. Música 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 Para que os hagáis una idea, mirad, este tubo va a ir aquí dentro. Primero, el agujero a la par y después vamos a introducir este tubo. Ahora ya no imagináis más o menos. Para asegurarme de que igual se me suelta el papel, voy a hacer unas marquitas. Música Voy a hacer un agujero en el barril y para eso necesito un corte que hago con la radial. Después, con la hoja de la sierra de calar, ya haré todo el agujero, toda la circunferencia. ¿Vale? Así que, vamos allá. Música 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 Bien, lo tengo. Y ahora, vamos allá. Música 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 A modo de repaso. Hemos hecho los dos agujeros. Bien. Bien. Hemos repasado, hemos lijado. ¿Para qué? Para que este tubo de 150 entre bien, pero como ya veis que es demasiado largo, pues lo vamos a cortar. Y ya lo vamos también, eso, colocando un poquito para que os hagáis una idea. Todo esto ya lo limpiamos ahora perfectamente, pero como, pues no sé, por ejemplo, pues más o menos por aquí o así. Vale, vale. Vale, bien. Y, epa. Estoy fuerte, ¿eh? Estoy fuerte. Mirad, ya que estaba limpiando todo el sobrante del papel, que se me había quedado aquí pegado, pues he aprovechado para pulir un poquito, ¿eh? Y así, pues con brillo y así, pues mucho más bonito. Claro que sí. Venga, que tengo ganas de verlo montado. Esto a la par. Y esto, vamos allá. Vamos a meterlo suavemente. Y haciendo que encaje. Os quiero enseñar el interior. Mirad. A ver, ahí. ¿Lo veis? Y ahora lo que voy a hacer es llenar todo este alrededor con arena, que la tengo aquí preparada, y luego en la parte superior, en la parte de arriba, le pondré unas piedritas decorativas. Así que, ahí vamos. Ahora, presionamos bien la arena y vamos echando piedras. Hoy hace un poco de viento y no es el mejor día para hacer fuego, pero os quiero mostrar un poquito cómo funciona esta súper estufa que hemos hecho. Colocamos esta parrillita ahí en el centro. Aquí irían las maderitas, quieta por aquí. Y ahora, con un poquito de papel de periódico, vamos allá. A ver... Eso es. Cojo un poquito de fuego, así. Y ahora... Ahí va. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hasta pronto, amigos. Si te ha gustado el vídeo dale al like. Si quieres ver más suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina